Luego de dos años, las calles de la ciudad de Puebla se llenaron nuevamente de colores durante la marcha del Orgullo. El movimiento comenzó con una gran fiesta en la zona del Parque Juárez. Ahí se dieron cita miles de personas de todas las vertientes de la comunidad LGBTI+. Quienes con orgullo portaron banderas, coronas, carteles y lucieron maquillajes y vestuarios únicos para este día. Lo que yo hoy quise representar es que la luz no se descompone en oscuridad, se descompone en colores. No somos invisibles y siempre vamos a estar acá para hacer valer nuestros derechos. La marcha avanzó sobre Boulevard 5 de Mayo. El objetivo, hacerse visibles y exigir respeto e igualdad de derechos. Tantos de nuestros hermanos no pueden estar con nosotros, se fueron, no pudieron experimentar este regreso. Y es por eso que debemos de ser nuestras voces aún más fuertes, por aquellos que no pudieron. Así se veía desde lo alto esta mega marcha del Orgullo, en donde las y los integrantes se adueñaron del espacio público, haciendo de su movimiento una fiesta llena de música y color. En la marcha también participaron personas que, aunque no pertenecen a la comunidad LGBTI+, mostraron su apoyo a este movimiento. Principalmente luchar para que sea la igualdad, ¿no? Creo que se ha venido luchando esto por muchos años y hasta la fecha creo que este mes conmemorarlo y pues seguir luchando por esto, que todo sea igual y pues la hemofobia también que desaparezca. La marcha continuó hasta llegar al Zócalo de la ciudad, que también fue el escenario de una gran celebración, que solo tiene como objetivos el respeto, la tolerancia y la igualdad para toda esta comunidad. Roxy Zavala, Imagen Noticias Pública.